hola 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 bienvenido chicos ¿cómo están? muy bien muy bien bien no he recibido la tarea de todos chicos olvídenlo ustedes no les deje tarea este grupo es ya Ingrid, sorry por eso me quedé como que no se recuerdan hicieron la tarea, no mentiras es el otro grupo, lo siento chicos acuérdense que ustedes estaban de noche entonces por eso es que a veces es un poquito confuso de recordarme exactamente pues de los grupitos ¿verdad? como están pero yo sé este grupo es perfecto porque si no si no están participando yo lo que hago es dejarles tareas así que por eso ¿verdad? busos no quieren hacer mucha tarea extra ¿verdad? porque todos hacemos tareas así trabajando en la plataforma pero no quieren tener tareas extra yo sé que trabajan y a veces el tiempo ¿verdad? no alcanza ¿ok? sorry super hot it's hot ¿verdad que sí guys? super caliente está caliente ahorita ¿ok? so me acuerdan en que nos quedamos hablando de where are you from ¿verdad? ¿de dónde éramos? de eso alright y hoy sí tenemos que terminar toda la sección 2 ¿ok? les pedí que vieran los videos para ir avanzando y mañana terminamos con el midterm exam ¿ok? vamos entonces yo 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 y y no estoy no estoy no estoy no estoy ¿no estoy diciendo con double h questions ahora veamos la siguiente conversación dimos este cuáles deber to be también ya lo vimos verdad no no yet si les pedí que vieran este vídeo cómo hacer preguntas con el verbo to be ok veamos rapidito entonces un pequeño repaso let's start by looking at the examples on the screen all the statements that you see are negative statements i'm not from new york you're not late she's not from russia he's not from italy it's not english we're not from japan you're not early they're not in mexico in order to form y se recuerdan también que estamos hablando de las contracciones verdad como se decían las contracciones en negativo aquí tenemos uno que es i'm not you're not he's not she's not it's not we're not and they're not ok pero if you can remember les di otra a contracción quien se recuerda el i am siempre va a ser i'm not ok no se puede contractar de otra forma i am not you're not esa es una y la otra you aren't you aren't ok she's not or she isn't we're not or we aren't etc muy bien se recuerdan perfectamente let's continue quiero que pongan atención en la estructura verdad si se fijan siempre insisto chicos esto es como la biblia verdad que hay que recordar la estructura correcta porque a veces decimos she no is en lugar de decir she's not porque yo sé que tenemos la traducción a veces las queremos hacer bien literal como al español verdad pero no es un poco diferente la estructura ok y vean cómo se hace la pregunta verdad are you am i is she etc negative statements would be you need to follow this next formula subject plus verb to be plus not plus complement so let's try to make sense of this the example above when express spoken we will typically use contractions so that's why we say i'm not from new york rather than i am not from new york we make the contraction let me give another example you are not late now let me talk about making questions with b this is the structure to follow verb to be plus subject plus complement we're going to take the examples from this chart so let me give another example so are you from california and then put a question mark at the end am i early is she from brazil is he from chile is it korean are you from china are we late are they in canada if you notice the examples above you can see that we have the verb to be then the subject and finally some kind of complement vaya perfecto chicos justamente eso verdad la diferencia entre preguntas y respuestas ok en la estructura cambia el verbo primero después el sujeto si quiero agregarle donde cuando porque como pues entonces le pongo where why etc al inicio ok in order to answer this type of questions you will typically give a short answer such as the examples that you see on the chart yes i am no i'm not yes you are no you're not yes she is no she's not yes he is no he's not yes it is no it's not yes we are no we're not yes you are no you're not yes they are no they're not now is your turn to practice give as many examples as possible forming questions and answers and then share them in our discussion forums so we have subject verb to be and complement puede ser cualquier otro complemento lo podemos complementar con un adjetivo por ejemplo i am not old i am not young i am not uh happy i am not it's sad etc ok it's hot cuando está caliente está caluroso dice it's hot o no aquí en los ángeles no está caliente como diría no está caliente en los ángeles it is hot it is hot in suchitoto it is hot in suchitoto pero en los ángeles está no está caliente y se acuerdan para preguntar siempre ese intercambio verdad no se les olvide por favor no sé si vimos esta parte con ustedes si lo vimos ayer verdad ok me estábamos viendo de cómo hacer preguntas con las w h questions ok where is where are si estamos hablando de uno decimos where is ok y si hablamos de más de uno decimos where are where are ok con cuáles sujetos ayúdenme a preguntar hugo porque yo teacher una preguntita una preguntita no doble h questions si no se las voy a dejar de tarea como en otro grupo where are where are where are and where are and where are you where are you ya me en chibule Ok, ayúdame Beatriz Ingrid Beatriz Dicha en tercera persona Como sea Lo importante es hacer preguntas con el verbo to be y WH Ah guys, una preguntita, es fácil, si no les dejo tareas, ok Lo mismo hice con el otro grupo Ese silencio me da como que desconfianza que de verdad sepamos o no sepamos guys Y estamos pues atrasándonos en este tema, verdad Como les dije a los otros grupos tenemos ya seis clases chicos de ver el mismo tema Matías Where is the pencil? Muy bien Where is the pencil? Good job Y si se fijan, acá está, verdad Where is the pencil? Vaya Ingrid, si me va a dar una respuesta, dígame porque si no, le pido que por favor le ponga el mute Porque se escucha un eco horrible, estridente ¿Verdad chicos? Duelen los oídos, hay un eco bien raro Ok Otra vez Where is el verbo? ¿Cuál es el sujeto? The pencil My, what is the pencil? Marvin Ernesto What is your favorite food? Yes, what is your favorite food? Ok What, cuál es, verdad What is your favorite food? Good Ajá, ¿quién más? ¿Cómo se responde ahí chicos? Veamos, ¿cómo le contestaríamos primero? What is the pencil? The pencil is on the table Good job Acuérdense, is the pencil porque vamos a poner el verbo antes y después el sujeto Pero cuando es la respuesta, justamente como dice Zuleyma, ¿verdad? Agarramos el sujeto y después decimos el verbo The pencil is En la misma pregunta, le doy la respuesta, ¿verdad? Ok What's your favorite food? ¿Cómo se les responde este? Puede decir chicken, pizza, hot dogs, hamburgers, pollo campero My favorite is pizza Favorite what? My favorite food is hamburgers Hamburger Hamburger Hamburger, alright Vaya, fíjense ahora una de yes and no question Is Ah no, perdón, porque las hamburguesas en general Are hamburgers Are hamburgers Are hamburgers Marvin's Lemus Favorite food Are hamburgers Marvin's favorite food Son las hamburguesas El plato favorito de Marvin ¿Sí? Sujeto Hamburguesas ¿Sí? Yes He is He is No, las hamburguesas no son personas No se puede comer a una persona He, ¿verdad? Ajá Yes It is Pero como fíjense cuál es el verbo que ocupé aquí Estoy generalizando que son las hamburguesas, ¿verdad? Ah, yes It are Favorite, favorite food Marvin's favorite food Are, ahí está la respuesta Are hamburgers Okay Okay, good job Ah, yes Hamburgers Are Marvin's favorite food También lo puede decir Okay Yes Hamburgers Are Lo paso al otro Al otro lado Okay Are hamburgers Marvin's favorite food La respuesta Hamburgers Are Se acuerdan que solamente hacemos el cambio Okay Hamburgers Are Marvin's favorite food Sí Las hamburguesas son el Plato favorito de Marvin Okay Good job Good job Vamos a ver, chicos Los que no me participen Les dejo 20 oraciones Para que practiquen Okay Así que necesito más preguntas Come on, come on, come on Y ya Y ya pasamos A otro tema Okay Uno rapidito, chicos Todos, todos, todos What is your, uh, favorite Deport Okay What is your favorite sport What is your favorite spot Sport Okay Sport Okay, nice Thank you, Juan Good job What else What else What else Teacher Yes I have a Other example Okay Tell me What are They They Planing Okay ¿Qué quiere preguntarme ahí, perdone? ¿Qué estás planeando? Oh What are you Planeando Okay Yes What are you planning? Okay Eso Eso es un present continuos Pero sí Estamos ocupando el verbo correctamente Oswin Okay Solo que no quiero Hablar de present continuos ahorita Porque ahí estamos viendo dos verbos Is Y planning Okay Ahorita solo Enfoquémonos con el verbo To be Y ponerle WH questions Okay Con WH questions Si es posible Okay 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 Las WH questions Que vimos Que vimos ¿Cuáles eran, chicos? Aquí están, ve For example Who are your parents Who are your parents? Who are your parents? ¿Quiénes son tus papás? Who are your parents? Muy bien Ejemplo Yeah Super Super Who are your parents? Oh My parents are Carmen and Rafael Así se llama Okay Muy buena pregunta Marvin Thank you Another guys Les dejo tareas Y paso a otra entonces Okay ¿Los demás tareas? Why is she here? Good job Zuleyma Why is she here? She's here Because She likes English Alright Nice example Thank you Vamos What else? What else? What else? More example ¿Usted hace un ejemplo? One ejemplo One example Solo se me salva Matías Los dos Marvin Oscar Juan Cornejo Y Zuleyma Los demás A las one A las two Tarea chicos Where are you Receiving the class? Where are you taking the class? Pero eso no es presente Simple chicos Eso ya es presente continuo Necesito que nos enfoquemos En la estructura del verbo ¿Ok? Y acá les puse la estructura ¿Verdad? En afirmativo sujeto verbo En negativo sujeto verbo Mas not Si es pregunta verbo y sujeto Así Al revés ¿Verdad? Ok Eso es la estructura que quiero que sigamos Please No veamos ahorita el presente continuo Avner Where is your family? My family is in their house En su casa In their house Good job Ok ¿Vamos? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Se me quedan ahí? Where are your favorite program of television? Ok Thank you Hugo Very good Which puede decir también Or what is What is your favorite television sport Program Or TV program What is your favorite television program Or TV program Muy bien Hugo What is What is Ok What else What else What else What is Your profession Oh nice Very good Avner Right What is your profession My profession Is International Relationist What What is Your name Oh Good question What is My name Guys My name Pablo What is What is Your name Me dice Lynette Ahora yo les pregunto What is my name Guys Se me olvidó Fíjense Your name Is Vilma Thank you Ingrid Your name Is Vilma Muy bien Ok Thank you Thank you Thank you Vamos a ver Hablando de la esposa De Nayib Nayib Bukele's Wife Ok Her name Is Gaby Yes Alright Very good Vaya Ahora le voy a preguntar Vaya What is Y quiero que me digan Su nombre Su esposa Es Y me dicen Gaby Ok What is What is Bukele's Wife's Name La esposa El nombre De la esposa Bukele Her name Is Dahlia Her name Is Muy bien Pero si yo quiero decir El nombre De su esposa De su esposa Diríamos Diríamos His wife His wife His wife Name Verdad His wife Name El nombre De su esposa Y su de él Good job guys Vaya Creo que casi todos Vamos a ver Quien no participó Y le dejo tarea ahorita Ok Casi todos se salvaron Franklin me debe una Araceli le dejo tarea Teacher ya se lo dije Dígamelo otra vez Please No lo anoté I don't remember Deme otro entonces No se vale What is your favorite place Ah ok What is your Vaya Muy bien Está bien Pero no hay mucha originalidad Porque todos me preguntaron Casi lo mismo What's your favorite food What's your favorite sport What's your favorite No se que vea No Tratemos de dar otros ejemplos Más rebuscados Y no estar copiando De los mismos Que ya me dijeron ¿Verdad? Gracias Araceli Le queda tarea Ok Diez preguntas Y diez respuestas En negativo Ok Para mañana La única que le queda Por no participar Ok Hoy sí voy a pasar La asistencia chicos Y ya saben Si no participan Les dejo tarea Ok Now Attendance Attendance Miércoles 26 Avner Is here Erika Vanessa No Franklin Ahí Hugo Present Present Ingrid Present Juan Pablo Present Teacher Kevin Alexander No Aligia Araceli Ok Conteste Araceli Por lo menos La vi La vi que está ahí ¿Verdad? Vaya Elizabeth Ahí está también Y que a veces No puedo verlos A todos Chicos Ok Vamos con Eli Marvy Los dos Marvy Están acá Matías Ahí estamos Oscar O Oscar ¿Está por ahí? No ¿Verdad? Osmín Ezequiel Present Ok Raúl Alexander No Reinaldo Wilber Tony Alberto Verónica de Los Ángeles Víctor Ovidio William Ernesto Y Suleyma Vaya Hoy sí chicos Terminemos la sección 2 Para que Nos quedemos Tranquilos Mañana Solo En el examen Ok So Let's do the Knowledge check Ok Instructions Complete the conversation And write the correct answers Ok Conversation Hola Hiroshi Hiroshi Le dice Hiroshi Are you from Are you in Michael Eres tú Y Michael De Japón Yes what Yes Yes we are Yes we are Ok Ok Oh Y entonces Son de Tokyo ¿Qué va ahí? Are Are Ok Are you from Tokyo Ok No No somos No We are We are We are Oh yeah We are not Ya tiene el not ahí Ok Ok Déjeme que contesten los demás Por favor chicos Gracias por la participación Pero también quiero que todos participen ¿Qué sigue ahí chicos? Is Is Laura From the USA No From De aquí está Miren Y aquí le dicen plural Are you from Are you from Ok No We are Dice No No we are not Entonces si no son de Tokyo Que sigue entonces No somos de Tokyo Are from Kyoto ¿Quiénes? They are From We are Guys No we are not Entonces si yo no Nosotros no somos de Kyoto Perdón De Tokyo Si somos de Tokyo ¿Cómo se dice? Somos de Tokyo Nosotros We are We are Chicos We are Ok Vaya Second conversation Por favor ponganle mute Si no van a estar hablando Chicos Que se oye la lora ahí Ok The number two Conversation two Laura From the US Is Laura From the USA Ah Very good Es Laura De los Estados Unidos Ok No No what She She Solo she 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 She's not Ok Podríamos ponerlo contractado Puede poner así Lo puede poner Laura Is Etc Vamos a ver si me lo agarra así Porque a veces el apóstrofe no me lo No lo lee correctamente Ok So no She's not Ok She's not Miren lo que les dije ayer ¿Verdad? Respuesta negativa es así No que No She is from the UK No me están diciendo No me están diciendo she's not Primero que no es Ok Ah no Ella es de no sé qué No No es no funciona así como en español Ok No she's not She is from Ok She's not from the US She's from the UK Ok Siguiente Is She's from London Is she from London Alright Yes 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 She is Yes She is Alright But her parents are from Italy Si son de allá Pero sus padres son de Italia Ok Entonces What is next I am not She's not No I am Not My parents Vean Ajá They are They are They are not from They are not from Very good Oh Contractado They're not from Right They're not from Ok Is Laura Is Laura First language Italian ¿Es el primer nombre de Laura italiano? No No It is It is not Vean Tiene que llevar el It Alright It is O contactado It's not Alright Entonces Continuamos It's English It is not It is English Vean It is It is English Ok Conversation E3 Celina y Carlos Son de México R R Thank you Ok No Celina y Carlos No They are They are Muy bien No They are Not They are Not Ok Entonces son de Brasil Dice ahí Are from Brazil Are from Brazil No They are They are They are Sujetos Siempre Chicos Acuérdense Acuérdense que Are Por lo menos En español Decimos Somos Son Si Ustedes son Nosotros somos Ellos son Ok Se sobreentiende ¿Verdad? Que hablo de ustedes O de ellos Pero en inglés Are Que Es muy Muy ambiguo Porque tiene Podemos ser We You And They ¿Verdad? Aquí Hay que poner siempre Los sujetos Ok Continue They Are From Brazil Are They're They're From Brazil Alright Brazil They are From Brazil No They are Not They're From Brazil Ok Next Are You From Brazil So Are You From Brazil Okay Are You From Brazil Yes ¿Yes? ¿Yes, I am? ¿O negativo? No, I am. Negativo. ¿Ok? Siempre acuérdense, no es solo I not, ¿verdad? Es I'm para hacer la negación contractada. I'm not. I'm not. I am not. ¿O I am? ¿O I am? La contracción, ¿ok? So, ¿ok? ¿Entonces? I'm not. Is your first language Spanish? ¿Entonces es tu primer lenguaje el español? Is, ¿verdad? Is. ¿Por qué ya no llevo, ya no le pongo it porque estoy hablando del first language? Ahí está el sujeto, ¿verdad? El sujeto es first language. Ok. ¿Yes, it? It is. It is. Alright, veamos chicos que algo... Ok, ahí está. Si gusta y no saben qué responder, denle una captura de pantalla para que les salga correcto, si ustedes quieren, ¿verdad? Ahí está una parte. Ok. Continúo con la segunda parte. Ahí está. Yo sé que este es bien fácil. Solo es de llenarlo, ¿verdad? Ok. Y la última conversación es esta. Como les digo, en algunos casos puede ir así, contractado, there or they are. Ok. Y por último, ahí está la última parte. Ok. Ok. Nice. Espero que no tengan dudas con la respuesta. Ok. Lesson objective. Everybody read. By the end of this class, you will become familiar with syllable stress. Vamos, repeat it. Vamos, vamos, come on, come on. Repeat. By the end of this class, you will become familiar with syllable stress. By the end of this class, you will become familiar, you will become familiar with syllable stress. Syllable stress. Syllable stress. Vaya, miren, para que nos pongamos en contexto, el estrés no es cuando me duele el cuello y la cabeza y todo porque ando estresada. Ok. Ese es otro estrés. Ok. El stress, hablando gramaticalmente, se refiere a la mayor fuerza de voz en una palabra. Como el acento o la tilde en español. Canción en la última sílaba. Ok. Las esdrúgulas que la llevan, ¿qué? Como en la antepenúltima sílaba. ¿Se acuerdan de esas cosas, más o menos? Va, entonces el stress es como que ustedes hablen de dónde lleva el acento. El acento es el énfasis mayor, ¿verdad? Donde se pronuncia más alta esa sílaba. Ok. Syllable. Por ejemplo, no digo Marvin, digo Marvin, lo lleva al inicio. Es el stress al inicio. No digo Hugo, digo Hugo, lo lleva también al inicio. Frankie lo lleva al inicio. Linette, no es Linette, es Linette. Ella lo lleva en el segundo, en la segunda sílaba. A eso nos referimos con stress. Ok. No digo Araceli, digo Araceli, ¿verdad? Lleva en la C, C-E, el stress. ¿Estamos? Yes. Vaya. Entonces, veamos el video. Este sí es bien corto. Vamos a ver los números ahora. Así que, por favor, repitan los chicos. Repeat, please. Hoy ya vamos del once en adelante, ¿ok? Del once al ciento tres. O más si es posible. Vamos. Practice and repeat, please. These rules are essential in order to convey our meaning. There are two very simple rules about word stress. Number one, one word has only one stress. One word cannot have two stresses. If you hear two stresses, you heard two words. Two stresses cannot be one word. It is true that there can be a secondary stress in some words, but a secondary stress is much smaller than the main or primary stress and is only using long words. Number two, we can only stress vowels, not consonants. In this class, we will focus on stressing numbers and in future classes, we will dig into more advanced uses of this topic. Let's take a look at the following numbers and their pronunciation. Notice the stress syllables. If you hear all the numbers starting at 13, we will stress the second syllable and similar numbers such as 30, you'll stress the first syllable. This is the reason why whenever you hear a number, you may not be clear on whether the person is talking about 15 or 50. Now it's your turn to practice pronunciation. Vaya, chicos. I would like for you to practice repeating these numbers and their pronunciation and record yourself on bookthrough.com. No estuvieron repitiendo, ¿ok? Y les estaba diciendo ahí, ok, mire, si está hablando del 13 en adelante, el stress va al final. Pero si hablamos de estos números que también del 30 al 100 o al 90 se parecen 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. ¿Escucharon eso? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Para los números menores del 20, el estrés lo lleva al inicio. Perdón, lo lleva al final. El estrés es enfocado en el thing, ¿ok? En el thing. Pero si hablamos del 20 al 90, ya decimos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 18, 90. ¿Cuándo es que lleva el estrés? ¿En cuál sílaba llevan los otros números? ¿Qué se parece? La primera. En la primera. Muy bien, chicos. Qué bueno que sí pudieron identificarlo. Vamos a hacer rapidito la comparación, ¿ok? Y los números yo sé que nos los vamos a aprender más adelante. Así que ahorita nos vamos a enfocar nada más en lo siguiente. ¿Cómo es fácil aprendernos los números? Bueno, el 11 y el 12, ni modo, ¿verdad? Hay que memorizarlos. 11, 12. Eso son fáciles. 11, 12. 11, 12. Ahora, si se fijan, después del 13, ¿ok? Tengo 13. Y si se fijan el 30, está aquí. ¿Se parecen, sí o no? Sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? Hay personas que dicen, I am 70 years old. ¿Qué digo ahí? Seventy. No digo 70, ¿verdad, Margin? No, o sea, no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? A veces nosotros no lo pronunciamos bien. ¿Ok? 13, 30. 13, 30. ¿Ok? Vamos, guys, repeat. ¿Ok? Repeat. If you're in there, you will forget. 14, 40. 14, 40. 14, 40. 14, 40. 15, 40. ¿Por qué me enfoco eso, chicos? Porque ese es el error que casi todos cometemos. Siempre decimos 50 en lugar de 15. ¿Ok? Y aparte que se parecen, ¿ok? Así que yo no tengo que estarme quebrando la cabeza. Ay, ¿cómo se dice 15 y 50? Si se parecen, o sea, yo lo que hago es hacer como una comparación, ¿verdad? O sea, recordar que casi lo mismo se escribe. O casi lo mismo se dice. ¿Ok? Si de ahí, después del 20, comienzo a contar de nuevo del 1 al 9, y ya estuvo. Ya me puedo hasta el 30. Llego al 30. 31, 32, 33, 34. Llego al 40. Después al 50. 15, 15. 50, 50. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 17. 17. 17. No, 17. Este es el 17. 18. 18. 18. 18. 18. No, 18, guys. 80 es 80, ¿ok? 18. 18. 19. 90. 90. 90. 90. ¿Cómo digo entonces 99? 90. 90. 99. 99, ¿ok? Llego al 100 con el 100, y comienzo a contar otra vez del 1 al 99, y llego al 200. 200. Llego al 900, sería 9. 900, ¿ok? 900, ¿ok? Ya si llego al 1000, pues ahí digo 1000, que no es el punto ahorita, simplemente ver cuál es el stress y por qué es tan importante, ¿verdad? Pronunciar correctamente los números. Porque se parecen. Si se fijan, son bien similares, ¿ok? Ahora bien, let's continue. Yo sé que... After that, you need to share the link of the recording in our discussion forum. Syllables 3. Vamos entonces con el 6, 3.7. El objetivo en este caso, in this class, you will become familiar with the numbers, ¿ok? Y aquí vamos a ver, una vez más, del 11 al 103, ¿ok? Ya más o menos se los expliqué. Así que ahora, por favor, repitamos que mañana se los voy a pedir del 1 al 100, por lo menos, ¿ok? Y vamos a comenzar así, ¿verdad? 1, 2, 3. Y hoy voy a ir diciendo quién va a decir el otro número, ¿ok? Por ejemplo, Araceli comienza con el 1. Matías, el 2. Después Frank y el 3. Ok, y si se me queda, nos vamos a hacer que se quede parado en la clase un ratito, ¿ok? ¿Les parece? Sí. Aprenda, por favor. Ok. Vean entonces el video, chicos, del 1 al 3. Es básicamente lo que yo les acabo de decir. Ya lo podemos del 1 al 9. Solo nos falta 11. 6. 12. 12. 13. 14. 14. Ok. Los dos más difíciles, después del 10 y el 11. Después del 10 sería el 11 y el 12, ¿verdad? 11, 12. Y ahí llegamos a 13. O el 4 al 30, 30. 14, 40, 15. Y así. Otra cosa, chicos. Otra cosa que también quisiera enfatizarles es algo que quizás me sirve a mí para aprender más, fácilmente es que yo asocio los números con, con, entre ellos. Si se fijan, veamos el video. Se los voy a dejar. Se los voy a dejar para que ustedes lo terminen de ver. Solamente les quiero mostrar algo. Vaya. Ven el video, por favor, ¿ok? Como les digo, a veces el tiempo no alcanza a quien yo quisiera. Ya vimos del 11 al 20, ¿verdad? Ya. Los escuchan mañana y les pregunto. Ahora. Si se fijan, del 1 al 12. Miren. 1, 2, 3, 4. Vaya. Del 13 en adelante, 13. Miren el 3. 13. Parecido un poquito, ¿verdad? 3, 13. 14, 13, 4. Miren, se pone 4 y solo le pongo el ting. 14. Ya digo 14. ¿Ok? 5. Este sí no es muy parecido, pero es 15. F y F. Y después el ting. ¿Qué ting significa? Ting significa adolescente, ¿verdad? Entonces, acuérdense que ting es porque es menos de 20, ¿verdad? Y los ting, 50, 70, 80, ya son del 30 en adelante. Ahora. Miren el 6. 16. El mismo 6. 6. Y le agrego el ting. Ya. 7. Ting. 8. 18. Vaya. Si se fijan, son bien fáciles. 19. 19. 19. Eso sí, no me vayan a decir 20, eso no existe. Ya me han dicho 20, no, es solo 20, ¿verdad? Ahí sí ya no, ya no. Ya comienzo 21, 22, 23. Y ustedes ahí tienen para que se los aprenda. ¿Ok? Es bien cortito el videíto, así que porfa ustedes lo ven. Importante es que terminemos los ejercicios pendientes para que mañana solo nos quedemos con el examen. ¿Ok? So, porfa vean eso para que escuchen en qué forma, ¿verdad? Se expresa nuestra edad. I am. I am. El mismo verbo to be. She is. Ella tiene tanto. Ok. My mommy is 40. Mi mamá tiene 40. No, I am 40. Ok. O my daughter is. Ok. Oh, y si yo tuviera gemelos dijera, my twins are. Y ya digo que tienen 10 los dos. ¿Verdad? Are. El mismo verbo to be ocupado. Ok. Así que porfa vean el video. Lesson Objective. In this class you will learn how to form WH questions with the verb to be. Este ya me adelanté y yo se los había dicho. El WH questions ya los vimos. Ok. Y son estos que les acabo de enseñar. Yes. Vamos, guys. Yo les digo que es lo que quiero y ustedes me dicen cuál es el WH word. ¿Sí? Por ejemplo, I need to know the object, a thing, or event, o cosa, objeto, evento. What? What? Good job. I need to know the form, the way to do something. la forma, o la manera de hacer algo. Who? No. Where? Where? How? Forma. How? Como? How? Ok. How? Ok. I need to know the date, or the date, or the time. When? 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 Good job. I need to know the person. I need to know the person, the identity of someone. Who? Muy bien. No, who? Ok. Who? Como cuando le echan los perros ahí en el campo, ¿verdad? Who? Para que las espantes. Ok. Ese es un who, ok? Con no, no, what. Where? Ok. I need to know the reason, guys. La razón, el motivo. Who? Who? Who es nosotros? Why? Why? Very good. Very good. Very good. I need to know the place, the location. Where? Yeah. Ya, vaya. Ya vieron las WH questions, ya le estuvimos hablando también de las WH questions, ya vimos, ya estuvimos haciendo ustedes, me dieron, por ejemplo, su pregunta, ¿verdad? Que están acá, ¿sí? Ya lo hicimos, WH questions, ok? Ya tienen más formas de preguntar, dónde, cuándo, por qué, cómo, ok? Y les dejo de tarea también que vean ese videíto, ok? Ya se los expliqué, ya les dije también cuál es la estructura, se recuerdan, ¿verdad? Yes. Vaya, confío que ustedes van a ver esos videos. Ok, vamos con un knowledge check, guys. Complete the conversations with WH questions by selecting the correct question, ok? Escojamos, entonces, cuál WH questions podría ir ahí, ok? Ok, vamos, number one, help me. Vaya, ahí está, cualquiera de las opciones, si pueden levantar la mano para que me den la respuesta mucho mejor, para que no choquemos ahí con las ideas que hablamos al mismo tiempo, ¿verdad? Ok. Vamos, vamos, come on, what is the actual, what is the correct word? Mira. Look, mira. Uh-huh. El es un estudiante. He's a new student. Esa es la respuesta. He's a new student. He's a new student. Who's that? Who's that? ¿Quién es él? Who's that? Muy bien. Who's that? ¿Quién es él? Ok, yo sé que se oye así como, ¿quién es ese, verdad? ¿Quién es esa? Pero así se pregunta, ¿ok? Who's this? Pregunta también. Y cuando usted habla por teléfono, dice, hey, this is Vilma, ¿ok? No dice, I am Vilma, ¿ok? Normalmente cuando se presenta uno dice, this is Vilma, ¿ok? Porque dice, este es Vilma, así se presenta. Ok, continue. Continue, continue, continue. What is your name? What is your name? What is your name? Your name? No, your name, no, miren. What is his name? His name, muy bien. What's his name? What's his name, ¿ok? Y ahí dice his name is. Very good. Continue. Where is he from? Where is he from? Ok, ¿de dónde es, verdad? No. Who's that? Shenkyu. Who, where is he from? He's from China. Y después, Serhat. Serhat. He's from Turkey. Sin necesidad de que les despliegue las opciones, deberían darme la respuesta, ¿verdad? Where are you from? Where are you from? Very good. Where are you from? I am from Turkey. Les mandé ayer un video en el que decían las nacionalidades, los países, lo pueden poner despacito para que ustedes sepan cómo pronunciar los países, ¿verdad? Casi que todos los países están en ese video. Está bien bonito y bien cortito. Si dices, I am from Turkey, yo digo, yo soy turca. ¿Alguien sabe cómo se dice turca? Turkish. Digo, I am from Turkish, ¿está correcto? I am from Turkish. No, I am Turkish. Ok, soy turco. I am from Turkey. Sí, digo, el país, ¿verdad? Ok. So, where are you from? I'm from Turkey. Ok, what is next? Istanbul is very old and beautiful. ¿Cuál que cree que está preguntando ahí? Istanbul es muy... ¿Qué es Istanbul? What's Istanbul like? Like, ¿ok? What's Istanbul like? ¿Y cómo es Istanbul? ¿Ok? My first, my last name is Erdogan. What's your last name? What's. What's your last name? What's your last name? What's your last name? Conversation three. Hi, John. Hi, John. How are you? How are you, Erdogan? How are you? I'm just fine, ¿ok? Oh, cool. She's really friendly. ¿Qué preguntaría ahí? Eso means how old is she? How old is she? What's she like? ¿Cómo es ella? Ah, muy amigable, ¿verdad? Ok, y la última. She's 20. ¿Qué cree que preguntaría? ¿Cómo preguntábamos cuánto tiene? Muy bien. How old, ¿verdad? How old are you? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Sería? How old. How old is she? How old is she? How old is she? How old is she? Guys, miren, ahí está she is, ¿ve? La pregunta es is she? How old is she? Sí, ok. Veamos que no tenga algún error. Sí, tengo alguno. Who's. Entonces era what's his name, guys, aquí. What's his name, ¿verdad? No sé por qué me equivoqué, pero ahí están las respuestas correctas. Ya. Ok. Y por último, que nos queda 3.11, 3.11, knowledge check. El 3.11 es simplemente un objetivo. Así que vamos a describir personalidades y apariencias de personas. Esto lo vamos a hacer el día de mañana. Veamos, por favor, el video, ¿verdad? Que es un adjetivo, por cierto, chicos. Un adjetivo es lo que describe, ¿verdad? Al nombre, ¿ok? El nombre puede ser cualquier cosa que usted perciba con sus cinco sentidos. Escucha, que vea, que oiga, que huela, que sienta. ¿Ok? Así que, por favor, veamos este video y mañana les voy a hacer preguntitas. Y vamos a hacer el knowledge check mañana mismo también. ¿Ok? Porque quiero ver. Ah, no. Vamos a terminar esta para que no nos quede nada pendiente. No, pero ya no hay mucho tiempo. Quiero ver de cuánto es el... Listen to four descriptions. Check the correct words. Terminemos esta nada más. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Ah, pues me dicen cuál es. No. No, she's not. She's short. What is it? Oh, sorry. She's out over there. My brother, Marco. He's only eight. Oh, he's very cute. Marco? I don't think he's cute. But he's a little thin. Queen. Wow. Who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty. And she's really friendly. Ooh. What's Karen like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Funny. Funny. No. He's not funny, but he's very handsome. Funny. No, he's not funny, entonces. Serious. Serious. Serious, okay? He's serious. Vaya, chicos. Solo nos queda pendiente de ver el video y mañana respondemos el último examen, que son bien cortitas las preguntas. Hicemos repaso del verbo to be o de algo que no nos haya quedado claro. See you tomorrow. Tengo otra clase rapidito. Los dejo, chicos. Bye, bye. Take care. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.